¡Hola muchachada! Soy Ebrio y vamos a jugar un poquito al proyecto Zomboide. Sé que no estoy jugando la última versión, pero esto tiene una explicación muy sencilla y muy simple. Y es que he encontrado mapas que son compatibles para esta versión, pero con la otra no van, porque ya está. O sea, tengo la última versión que hay más crafteos y todo esto, pero bueno. Así que vamos a jugar al... a este mismo. No, 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 no. No, 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 no. Estos son los finales. Esto no fue otro... ¡Surviva! 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 ¡Semeníes! ¡Semeníes! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Escape! ¡Espacio! Sí. Empezamos bien. Digo... A ver... Donde digo, 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 Diego... Y donde digo, Diego... ¡Ay! Pate. ¡Pate! ¡Pate, wey! ¡Pate! ¡Pate! Tengo que... El bate. Vamos a estudiar la situación. Pausa. Aquí está la quest. Check on pit in the bank back room. Vale, esto es el banco, sí. ¿Qué más tengo para ello? Bueno, esto mejor no lo uso aún. Vale, hay que meterse en situaciones. Somos un doctor. Vamos para allá, tío. ¡Ay! ¿Qué tengo aquí? ¿Nos pasa que se os mete aquí mierdecilla? Y rasca. Mejor tendría que limpiar. En vez de hacer un tocelado. Bien, ya tengo del panic. De cerca, así... No hay un carallo. No hay un carallo. Ciérrate. Prostituta... No hace falta. ¿Esto qué? Esto ha cerrado la puerta y la atravesamos, ¿no? Y ya está. Eh... ¿No es? No estamos en el banco. ¿Por aquí o por aquí? Ah, mi amor. Ah... Hola. ¿No eres Pete, tú? Ah, sí. ¿Cómo va, Doc? Estoy bien, Pete. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Not good. Los síntomas están empeorando. Hay un medicamento experimental. Podemos intentarlo. Dice... Doc. Que es el... A ver... La breviatura del doctor. Iré a ver los componentes que me dicen... Hay que buscar su medicación. The hardware store and the general store has a small supply. Viro las tiendas estas. A ver si hay... ¡SUMINISTROS! Cross the street house and the street away. The minor trap and the bank. O sea, está aquí en la entrada opuesta a la entrada del banco. Aquí, ¿no? Supondremos. Vale. No me entero a quien te dice... A ver. Pa... Pause. Check the hardware store for me. Speak to Jimmy about me. Check the general store for me. Habrá que buscarlos, ¿no? Play. ¡Eh! Y este disparo... Tiene ser pa... ¡Eh! ¡JUDID! ¡Hijo de puto! ¡Ven aquí! ¡Mierda! ¡Estoy bien! ¡Joder, tío! ¡Qué mala suerte, macho! Si sales y te mojas, tío, aparte de que dejas de correr, te pueden poner malito, ¿sabes? Y si me pego un sprinto... Por aquí no hay nada. ¡Kinkinkinkink scheme! Se me peguen... ¡Expreso! ¡Sprint! ¡Fuck, fuck, 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 fuck! ¡Corre! ¡Alquí! Vale. Eh, ese está vivo, no es un zop, te voy a cerrar aquí, por si las moscas, hola, good timing doc, I'm just doing some, ¿qué estás haciendo? Tendrías que ayudarme, doc, o sea, me, coño, te cargas a los, oh, es chocolate la tina, va, saca, tío, para esa puta mierda, que van a venir todo, tío, ya están aquí, bueno, bueno, ahora es hora de pelear, Dios, 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 fuera aquí, fuera, retirada, tío, que se cansa de pegar, ah, ah, socorro, cierra la puerta, tío, coge aliento, se lo van a comer, tío, voy a morir ya, es que, ¿dónde vas, tío, estás flipado? Poor Jimmy, Dios, la que le bombardena, ah, este ha quitado condenado, y en la atorización puede salir por las ventanas, mira, ya está, se petan esto, tengo dolor, además, a muerte, si es que, ya, que, peor, no puede ir, o sea, me cago en su puta, ¿Qué ande ahí? Tranquilo, mierda, estoy sangrando, puta mierda, tío, a ver, aquí no, aquí, está esta mierda, y aquí no, hostia, es que, que desastre, tío, es que tengo mil, mil, scratches, ya está cansado, y otra vez el dolor, qué puto desastre, tío, me habrán visto, o sea, ¿habrá más? Ah, mira, clavos, menos mal que he pillado comida, por si tal, me arriesgo a dormir, no lo voy a hacer, tío, ahora me despertaré muerto, ¿qué pasa? Ah, vale, no, primeros auxilios, pero este ya lo he, me he curado, su payo, se está curando, curre el healing, curre el healing, vale, comete esto, es la ilícita, eso no es muy fe, tío, da igual que se vaya curando sobre la mancha, eso ya es como un huevo de, mira, mira aquí, de zombies, a ver, va por culo, venir aquí a la puerta, tío, me has asustado, es que es un cagica, tío, mira, maderas, vente pa' acá, dámelo ya, eso, eso, venid, bumba, cucu, cascarla, solo quedas tú, este aguanta un toque más, ese como ha entrado ahí, si estaba cerrado, si esto es necesario, pero tío, pero tío, esto es, me ve a la mierda, eh, tranquilo, no te asuste, no te asustes, ahí, ahí, por aquí a lo mejor se puede, pues va a ser que no, por aquí a lo mejor se puede, ¿y aquí? ¡Dios! quito lo que, está cerrado, ¿qué es esto? ¡Oh! de whisky, oh, carduchos, esto sí, sí, supongo, tampoco quiero petarme mucho, así, batería, igual, al momento no tengo, delima eh, al momento no tengo, al momento no tengo, aquí, es está cerrado,